El Hombre Invisible El Hombre Invisible Antonio Andrade Vargas, paseño, vive en Brasil hace 23 años. Antonio, muchas gracias por ir al programa. Buenas noches. Buenas noches, Hombre Invisible. Un placer estar aquí presente. Mucho más con usted aquí. ¿Por qué se fue a Brasil? Yo me fui para estudiar. Yo quería estudiar comunicación, propaganda y marketing. Y a 23 años no teníamos muchas opciones aquí en Bolivia. Ahí escogí Sao Paulo, Brasil. Podía ser Argentina, Buenos Aires o Lima y Perú. Escogí aprender un nuevo idioma que era el portugués. ¿Cómo vive la comunidad boliviana? Usted se vincula con los bolivianos en San Pablo. ¿Cuántos bolivianos hay? ¿Decenas de miles, centenares de miles o menos? ¿Cómo es? ¿Están regresando gente a Bolivia o más bien están yendo? Cuatro preguntas muy importantes. Tenemos aproximadamente unos 350 mil inmigrantes, números no oficiales, porque el volumen es grande. Pero 20 millones de personas. En la ciudad, sí. Entre 20 millones de personas tenemos 350 mil bolivianos. La comunidad boliviana es muy joven. La faja etaria más o menos está entre los 17 hasta los 28 años. La gran mayoría. Son jóvenes. Son jóvenes. La nueva generación. En 1970 eran los estudiantes que iban becados a estudiar medicina, ingeniería. Y esos ya están viejitos hoy día. Y la nueva generación, somos muy jóvenes. Vienen principalmente de las regiones rurales de La Paz. Oruro también tenemos y Cochabamba. Muy poco de Santa Cruz. Los cambitas están faltando en San Pablo. ¿Por qué emigran los bolivianos al Brasil todavía ahora? ¿Por qué? Emigramos por un futuro nuevo para nuestras familias. De hecho, la economía brasileña es muy grande, muy fuerte. Mismo en este momento de crisis. Pero, entre comillas, hay muchos bolivianos que están retornando a Bolivia. ¿Muchos? Muchos, muchos. ¿La crisis en Brasil es fuerte? Está muy fuerte, sí. Está muy fuerte. ¿Por qué votan a Dilma? Porque la economía merece mucha línea, mucha abertura, mucha clareza. Claridad. Calidad. Claridad. 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 Y el gobierno de Dilma se olvidó un poquito de ser transparente. Escondió muchas cosas para la reelección de la presidente Dilma. A ver, a ver, a ver, a ver. Antonio Andrade Vargas, que vive en Brasil hace 23 años, como es comunicador y comunicador simpático y de lujo. Sí, ha dicho usted varias frases que a la invisible le impactan. Dilma escondió para ganar la reelección. O sea, mintió. Sí. Así de sencillo. Así de sencillo. Le mintió al parlamento y le mintió a la sociedad. Y por eso, los datos que tenemos desde La Paz, desde Bolivia, a nivel de la familia Fides, es que los inversionistas, no solo los extranjeros, sino los brasileños, perdieron confianza en su gestión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque la economía brasileña es muy grande. La Fiesp, la Federación de la Industria de Comercio de São Paulo, es la que produce el mayor Producto Interno Bruto del Brasil. Cuando la Fiesp se queda contra Dilma, por esa no transparencia, por esa mentira, la Fiesp va contra Dilma. Y tú tienes la Globo, la Red Globo, la Fiesp, contra Dilma. Dilma, lamentablemente... No puede aguantar. No puede. Ahora ha vuelto a surgir, porque ha habido un ministro que ha sido objetado, ha renunciado. O sea, ¿por qué Brasil es un país tan fuerte, tan grande, pero tan corrupto? ¿Por qué? Porque se movimenta mucho dinero. Y donde gira mucho dinero, hay muchos problemas. Todos quieren el poder. Y en algún momento no es el poder económico, es el poder ser poderoso. Y hay muchos poderosos en Brasil. ¿Qué diferencia, Antonio, tan inteligente usted, que no es el poder por el dinero, sino el poder para ser poderoso? ¿Qué diferencia hay entre el poder del dinero y el poder de ser poderoso? Para poder ser poderoso, uno ya tiene que tener el poder del dinero. Ahí tú llegas a un otro, a un otro escalón, donde el poder influenciar, influir en el gobierno, influir en la sociedad, influir como persona que pueda tener poder demandar dentro de un país o dentro de América Latina. Ya que Brasil tiene un poder continental, económico y social. ¿Por qué Brasil ha perdido prestigio con el segundo gobierno de Dilma? Uno lo percibe. Y ustedes dentro también lo perciben. Porque acá, por problemas ideológicos, políticos, bueno, Bolivia es un país maravilloso. La política boliviana, yo creo que no la entiende nada. No sé si, por lo menos yo no la entiendo. Pero Dilma hizo que su país perdiera prestigio interno, regional y mundial. ¿Por qué? Porque yo hago mis palabras, las palabras que escuché a Pepe Mujica en una palestra, donde dice que él dice a Lula, que está a su lado en la palestra, le dice, tenemos que gobernar para el pueblo. Si queremos ser ricos, seamos empresarios. El que quiere ser político tiene que gobernar para el pueblo. Y los... O sea, no puede haber políticos ricos porque son delincuentes. Son las palabras de Pepe Mujica. Y bueno, pues yo creo... Ese discurso con Lula al lado, yo lo recuerdo, fue muy emblemático, fue muy diafundido. Sí. Era en un momento estratégico donde ya estaban comenzando el proceso de Lava Jato junto con la Petrobras. El Lava Auto. Lava Auto, eso sí. Lava Jato. Lava Jato, sí. Junto a la Petrobras. Comenzó con la venta de aquel pozo, la compra de aquel pozo, venta de Pasadena en los Estados Unidos. Pasadena. Sí. Comienza todo ahí en California. Y doña Dilma era presidenta del directorio de Petrobras. Perfecto, hombre invisible. ¿Por qué José Serra, que usted lo conoce bien porque ha sido gobernador de San Pablo, perdió la elección con Lula, no ve? Sí. Y es un hombre que es tan duro contra el gobierno nacional por el tema de la droga y tiene unas posiciones muy drásticas. José Serra, del PSDB, es ministro de Relaciones Exteriores en este momento. Y eso me preocupa mucho particularmente. Como boliviano. Como boliviano. Es muy duro. Como migrante. Es esposo. Su esposa es chilena. Su mujer es chilena. Sí. Y él es muy duro desde hace mucho tiempo satanizando a Bolivia como el responsable del consumo de drogas en Brasil. Cosa que no... Cuando no hay demanda, no hay producto. Esa sería mi defensa. Pero es muy duro. Es muy duro. Y ahora está queriendo quedarse lejos del Mercosur. Es eso que nos va a fragilizar como inmigrantes. Porque hemos conquistado muchos derechos, mucho espacio en Brasil. Pero no creo que esos derechos los pierdan. Espero que no. No, no creo. No creo. Porque es muy duro, pero es un hombre inteligente. Sí. Y lo que él quiere es que quiere marcar la cancha a su estilo. Pero de eso hablaremos enseguida con Antonio Andrade Vargas. Él vino con un objetivo específico, pero es que Brasil es mucho Brasil. No solo es una potencia latinoamericana, sino es potencia mundial. Tenemos 3.300 kilómetros de frontera. Solo en San Pablo hay 230.000 bolivianos. En una ciudad de 25 millones. No llega ni al 1%, pero es una comunidad muy fuerte. Aunque ya hay miles de bolivianos que están regresando. Porque en Brasil las papas queman. Mucho. 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 La cascada. Pues la cascada le sigue poniendo sabor al agua. Nueva aguas por sabor a menta. Tómala bien fría. Cero calorías sin gas, sin azúcar. Aguas por sabor menta. Es un nuevo producto de la cascada. Orgullosamente boliviana. Aguas por sabor menta. Es un nuevo producto de la cascada. Orgullosamente boliviana. El Invisible es un sospechizador en Radio Fines y Fides Televisión. Los abuelan porfa. Regresamos. Estás viendo El Hombre Invisible Antonio Andrade Vargas, que es paseño, vive en Brasil, 23 años. Está en una campaña Yo cuido a mi amigo. Que es una campaña absolutamente emblemática, positiva. ¿Qué quiere decir con eso? Yo cuido a mi amigo Antonio, por favor, cuéntenos. Hombre Invisible, como había contado inicialmente, la gran mayoría de los inmigrantes allá en San Pablo son jóvenes. Jóvenes que se quedan distantes de su familia, entonces no tenemos un lazo de quien te jale la oreja y te diga qué estás haciendo. Quedamos solos, trabajando por un motivo positivo, claro. Nadie viaja para tener un resultado negativo. ¿Hay muchos bolivianos en la cárcel en San Pablo? Existen. La gran mayoría son mujeres por el tráfico de drogas, las llamadas mulas. Eso es grave. Muy grave. Eso es grave, porque no nos da buena imagen. Eso ya, ese estigma lo cargamos hace 30 años, 20 años. Ahora ese estigma está menor. ¿Sí? Sí, ya no somos etiquetados como traficantes. ¿No? ¿Ya no? No, hoy no. ¿Quién nos ganan los peruanos? Los peruanos nos ganan con otras etiquetas de furto, robo. Esas son las asociaciones cuando tú tienes un preconcepto. No se le deja explicar la cultura del inmigrante. ¿Cuáles son los latinoamericanos que tienen mejor imagen en San Pablo? Pueden ser los argentinos, los uruguayos. Uruguayos mejor, ¿no? Uruguayos. Porque llegan... ¿Chilenos también? Chilenos existe muy poco. Son muy antiguos los chilenos. Son de aquella época de los años 70. De Pinochet, de los golpes. Pero ya no migran al Brasil. No. Se quedan. Es difícil cuando tú te quedas 20 años en otro país, sientas raíz, familia, hijos, nietos, amigos. Pero argentinos siguen migrando al Brasil. Son transitorios. No se quedan por mucho tiempo. No se quedan por mucho tiempo. Y la última, la reciente migración, son los amigos ecuatorianos, que son mucho más transitorios. Los llegan a vender sus productos, venden y se vuelven a... Ah, o sea, tampoco se quedan. No. Esos son los transitorios. Simplemente... O sea, ya migrantes que se queden en San Pablo, ya no hay. Los bolivianos, cuando vamos. Pero ya se está volviendo más gente de la que está yendo. Pero continúan yendo. Continúan yendo. Sí. O sea, Antonio, usted que, como comunicador y que está tan pendiente, es decir, tenemos todavía superávit o ya tenemos déficit de bolivianos en San Pablo. No estoy hablando en Brasil, en San Pablo. Hay superávit, sigue yendo más gente de la que regresa o ya regresa más de las que van. Yo creo que el déficit es mayor. Por muy poco. Pero regresan. Regresan. Pero lo que sí está claro, por ejemplo, los ecuatorianos de España, que fue la primera colonia latinoamericana por años, ahora ya tiene un déficit. Cada vez hay menos ecuatorianos en España y menos bolivianos en España, que también regresan porque las papas sí también queman. Mucho más calientes, ¿no? Sí. En la época de la crisis en España. Sí, sí. Y un dato importante también es que nosotros los bolivianos estamos volviendo a Bolivia, pero también nos estamos dislocando para Chile. Está recibiendo, captando en la... Pero todavía hay cifras relativamente moderadas, no son como las cifras de Argentina y de San Pablo hace 10 o 15 años. No, eso... Pero la gente está yendo a Chile. Sí. Antonio, ¿usted se va a volver a Bolivia o no? Mi corazón me pide volver, pero... ¿Su cerebro dice que no? Dice que no. ¿Por qué? Porque el espacio que yo he conquistado allá en Brasil, laboralmente... ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer su trabajo? Yo soy formado en comunicación, tengo una empresa de comunicación multimedios, trabajamos para varias instituciones... ¿Propaganda, publicidad? Propaganda, publicidad, juegos interactivos, interactuados, herramientas para celular... Y lo bien, ¿usted tiene familia propia? Tengo, tengo tres hijas maravillosas... ¿Con boliviana o con brasileña? Con brasileña. Ah, o sea, han hecho una mixtura. Es una mezcla, una mixtura, sí, una mezcla. ¿Y la mamá bien? La mamá no tan bien, porque el boliviano es muy terco, muy decidido. ¿Tiene así la relación familiar en San Pablo bien? Sí, no. Hay mucho problema sobre la dedicación a los proyectos sociales que yo tengo. O sea, la señora no está de acuerdo. En momentos sí, en momentos no. Cuando las papas se quedan calientes, ella no se pone de acuerdo. No se pone de acuerdo. ¿Van a seguir con el matrimonio o van a romperlo? Están pensándolo. ¿Qué mirada es esa, hombre invisible? Estamos pensándolo, la cosa está difícil. ¿Y las niñas qué van a hacer? ¿Se van a quedar con su mamá? ¿Se van a quedar con su papá? ¿Con la mamá? ¿Se van a quedar con la mamá? ¿Usted va a quedar solo? No, porque estoy pensando en no separarme. O sea, ¿está pensando aguantar? Sí, un poquito más. Un poquito más, un muchito más. ¿Y su esposa también está en la misma onda? Sí, ella es muy apegada a mis ideas. Ella siempre me apoyó en todo momento. ¿Pero? Pero hay un momento que cuando nosotros los hombres no trabajamos en pro del dinero y si en pro de las acciones sociales la relación no se ha... Pero usted tiene un hombre inteligente. Si quiere preguntarle a sus tres hijas maravillosas y su esposa paulista. Sí, no, él es minera. Minera. De Minas Gerais. Minas Gerais. Belo Horizonte. No, Borda da Mata. Borda da Mata. Borda da Mata. Es una ciudad chiquita. Borda da Mata. Sí. Sí. Pero disculpe porque usted me ha colocado en la cancha que no está previsto, pero... Usted es muy dinámico, tiene mucha simpatía y está en Brasil para quedarse. Y para garantizar que se quede en Brasil, yo creo que tiene que trabajar para fortalecer su matrimonio a su esposa. Sí. Sí, viniendo del hombre invisible, una tónica de ese tipo me ayuda bastante a pensar mejor, recapacitar. Porque si no, no va a echar raíces en San Pablo. Sí. Va a estar colgado de la brocha del aire. La esposa, y sobre todo si es brasileña, pues le va a ayudar. Sí. La hija mayor, ¿cuántos años tiene? 18. Oh, 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 ¿y la menor? 11. Oh, oh, está obligado, o sea... A trabajar para... para la familia. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Yo acredito. Yo también. ¿Vosé también? Yo acredito mucho. Mucho, obrigado. Regresamos, este tema es muy simpático. La francesa, pensando en las mamás para este próximo 27 de mayo, presenta los maravillosos packs para mamá con mucho amor. Yo amo mamá, que contiene una riquísima pancret de medio kilo, dos galletas bodas de oro, una galleta nevadita, una galletita chamberí y una barça ecológica a solo 53 bolivianos con 80 centavos. Mamita contiene una galleta carterita Louis Franzona, galleta nevadita y una pancret light a solo 18 bolivianos con 70 centavos. Encuentra los maravillosos packs para mamá en las agencias de la francesa de la paz y el alto. Hágase fan y denle like a nuestra página de Facebook de la francesa y enterese de muchas sorpresas. La francesa con toda su tradición y calidad festejando a mamá. Estás viendo El hombre invisible Antonio Onda de Vargas, yo cuido a mi amigo, su campaña para evitar que el alcoholismo, pues, porque el alcoholismo mata a la gente, ¿no? Y San Pablo con tanta inseguridad, pues yo creo que si uno está tomado, pues es presa fácil para los que decimos en Bolivia los mancragastos. La bebida mata y destruye familias y familias en la distancia. La bebida consigue destruir familias a millones de kilómetros y millares de kilómetros. Y esa ha sido una motivación que nosotros tuvimos. Bolivia Cultural es el proyecto, el camino de la comunicación que creamos ahí en San Pablo, que promueve la cultura boliviana en Brasil. Tuvimos mucho suceso con ese canal de comunicación en internet. Pero teníamos que abrir y cubrir más espacios, no solo la cultura y el folclor, que es maravilloso, pero teníamos que dedicarnos también al lado social de nuestra comunidad, porque veíamos los problemas, veíamos las muertes, estábamos lado a lado con los problemas. ¿Muchos atracos en San Pablo? Muchos. Bastantes, demasiados para mí, porque hay regiones... ¿Lo han asaltado alguna vez a usted? Muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Y en la mayoría de las veces, el consumo de bebidas alcohólicas estaba relacionado directamente. O sea, ¿usted estaba con tragos? Sí, con algunos. ¿Con algunos de más? Más o menos. Más, más, más que menos. Más que más, sí. Más que más. ¿Y usted lo ha experimentado eso? Lo experimenté, por eso que nace la iniciativa de que algo estaba sucediendo, y algo tenía que ser hecho. Ahí nace la idea de crear una campaña donde no se hable directamente con el consumidor de bebidas alcohólicas, y sí con el amigo que va a tomar con el amigo. Entonces, se comienza a discutir con el amigo para que el amigo, de alguna manera, induzca a su amigo a parar de beber. A tener buena conducta. Que sea un amigo, un buen amigo. Un buen amigo. Si alguien me dice, tú tomas, Antonio, digo yo, no, el que toma es mi amigo. Entonces, usamos esa estrategia de diálogo con el amigo, que en el momento es lo más próximo que el inmigrante tiene como familia. Es muy difícil vivir en San Pablo, siendo boliviano, en una ciudad tan enorme, tan agresiva, una ciudad que el transporte se convierta en un viacrucis de todos los días. Yo no sé cómo pueden vivir, porque las trancaderas allá son peores que en La Paz, ¿no? Son kilométricas. Son kilométricas. Se mide, no se mide por tiempo, se mide por kilómetros. 20 kilómetros, 30 kilómetros, depende cuál kilometraje gana. ¿A qué hora es? Porque, por ejemplo, la autopista del aeropuerto Guarulhos a San Pablo es de locos. Es de locos, pero no es la que ocupa más el transito. Está dentro del área central. La paulista, la consolación, las marginales. La consolación, el marginal. Y los horarios de pico son de las 5 hasta las 7 de la noche, son los horarios más tristes en la ciudad de San Pablo. ¿Es duro en San Pablo para vivir? No creo que sea duro. Es un reto vivir en San Pablo. Pero la gente procura no trasladarse así, muy lejos de una parte a otra, ¿no? El trabajo lo tienen cerca de donde viven, se organizan distinto. Depende. Si una persona tiene clase media alta, el trabajo va a quedar pronto porque yo me disloco cerca de mi trabajo. Tengo la opción de ir cerca de mi trabajo. Ahora, cuando la persona es muy humilde, tiene pocos recursos, va a tener una distancia kilométrica del trabajo. ¿Y esas son horas? ¿Cuántas horas al día? ¿Tres? Existen personas que pasan tres horas para ir. ¿Al día de transporte? ¿Cómo? ¿Tres horas de ida y vuelta? No, tres horas para ir y tres horas para volver. ¿O sea, seis horas solo en transporte? Sí. Antonio Andrade Vargas, boliviano en el Brasil. Muchas gracias por su simpatía. Usted transmite mucha confianza y mucha empatía. Le deseo lo mejor y deseo que se la piense y que esta charla, la invisible, le permita dar ese más de más que todos necesitamos para mejorar en nuestra vida. Y usted como esposo y como padre, más de más. Muchas gracias. Mucho obrigado para usted. Mucho obrigado, José. El Invisible agradece a Antonio Andrade Vargas, su simpatía, su carisma. Es un excelente comunicador. Hay que ver sus ojos y sus labios. Y la reunión les pasó mañana. Feliz día de Corpus, día feriado nacional, fiesta religiosa. Y el viernes tendremos el último viernes de este mes de mayo. ¿Cómo pasa la vida, cómo pasa el tiempo? Con permiso. Descanse. Buenas noches. El Hombre Invisible fue presentado por Agua Natural Villasanta y Droguería Inti. Salve. La Guardia Natural Villasanta y Droguería Inti. El Hombre Invisible. El Hombre Invisible.